Secret ID Hay entrevistas con Jazzy John Romita Sr En donde lo primero que les dice Yo no creo Spiderman No soy creador de nada de Spiderman Y despues le preguntan acerca Porque el si es el creador Es el creador de John Romita Jr Tambien, pero el es el co creador De Power Man De Lucas Cage Y dice No es que si me Me exagere Tiene todos los elementos de la esclavitud Proyectado sobre Lucas Cage Las bandas, la cabeza, las cadenas Osea es esclavitud Por donde le quieras ver yo que tu estaría enfocando por ahí Pero bueno No por la planta No El punto es que Están Hay varias entrevistas Donde salen dibujando Y sale Tom Silly Dibujando Nightwing Team Team Silly Team Silly Escribiendo Nightwing No, dibujando ¿Dibujando? Al escultor dibujando No, y es que él dice Él lo ha dibujado y él empezó como dibujante Y dice que le iba Osea Cuando le dicen Algún consejo para volverme dibujante La gente espera que llegue esta liga Ya estas listo para las grandes ligas muchacho Anda y ve Triunfa Dice no Osea yo realmente empecé a dibujar y a entintarme Para no compartir mi cheque Osea yo me entintaba porque Ok si un entintador Ah pero le tienen que dar la mitad de lo que yo gano No, yo lo entinto Si Entonces él empezó a escribir historias cortas No la ubico Y aparte no dice el nombre El titulo de la serie De Nightwing Él lo escribió Lo dibujó y lo intentó Dice y no lo correré porque ya no me daba tiempo Todo ese año era para mi Dice y la dejé hice Osea y están muy chidos Está Ojo porque estas entrevistas Syfy por desgracia Tiende mucho a bloquearlas por países Entonces si tu te pones a ver su catálogo Ellos hacen de las mejores coberturas de la Comic Con Las entrevistas son bastante buenas Pero tristemente de repente Todos los videos que viste ya no existen ¿Por qué? Porque solo están para Estados Unidos Así tienden a bloquearlos Pero por ejemplo Ahí es una que platicamos con Klaus Jansson Otras con el mismísimo Con los Simonsons, etc. Están muy chidas las entrevistas Como otras cosas de las que nos vas a hablar No, esa es la de la misma Que se... Pero es muy interesante ver como en lugar de usar el lápiz Pone la hoja en blanco Y a la... Voy a hacer mis kanjis chinos Con el pincel así gordo Directo al tintero Y se ve como empieza a hacer todo Hace un Daredevil Hace una Kabuki Impreciable Y hace... Esternuda También Y a Jessica Jones Y a plática sobre la creación de Jessica Jones Y como él es el que jala a Brian Michael Bendis Para que empiece a escribir en Marvel Porque Brian Michael Bendis Ya estaba escribiendo en cómics independientes Ajá Pero curiosamente Los papeles estaban invertidos Eh... David... David Mack... ¿Si es David Mack el dibujante? Sí, ¿verdad? David Mack Estaba escribiendo Daredevil Ajá Y le dijo a... Bendis Bendibuja Pero estaban haciendo algo independiente En ese momento no estaban haciendo algo Daredevil Maxi lo estaba escribiendo Pero Bendis no lo estaba dibujando Entonces le mandó a Quesada Porque Quesada estaba dibujando Daredevil Y lo estaba enseñando Palmioti Le manda las hojas a Quesada Y le dice... ¿Y esta madre qué, güey? O sea, ¿por qué están esos cómics independientes En el sobre de FedEx que me mandaste? Porque era antes de los scans y todo ese rollo Me dice... Los dibujos no me gustan No, güey Es que lee lo que escribe Y le dice... Ah, lo que escribe sí me interesó A ver, vamos a hacer una prueba Entonces él dice... Pero no tengo nada en que ponerlo ahorita Dice... Vamos a hacer una cosa... Yo dibujo Daredevil Pero que lo escriba Bendis, güey Nada más un arquito, tres números Entonces dijo... Güey, escríbete algo para Daredevil Dice... ¿Cómo escribir Daredevil? Yo no escribo... Escribe Daredevil, güey Escríbete una historia rápida de Daredevil Yo la dibujo Se la mandaron Y por eso Bendis empezó a escribir para mí Ese es el origen secreto de Daredevil Por eso siempre se lo jalan las chambas precisamente El bienestar que nunca Ese es el origen secreto de Ryan Michael Y hablando de divinidades, Bucky ¿Tú leíste la segunda venida? Así es ¿Qué tal? Está menos dienso que el primero Pero está como más directo Está muy bueno Sobre todo la frase final de Dios Bueno, de Jesús en este caso Hay Dios Hay Dios Padre y Dios Hijo Así es ¿Y Dios Espíritu Santo? Ese todavía no hace su aparición Eventualmente lo logrará así Estamos esperando que lo haga Gracias ¿Y sabes dónde se me hace que lo va a hacer con el superhéroe y la novia? Ajá Nos apartamos de ahí Y por eso estaban robando bancos Sí Y por eso decía que es Sharper Image Todos sus materiales Ajá Pero hay una frase muy cabrona que precisamente le están hablando de la redención Me encanta cuando dice Dios es el alma de las fiestas Pero ese cabrón que se queda a limpiar Dice Dice ¿A poco tuvo la tentación? Dice sí No sabía qué hacer Como que mi palabra Mi choro no estaba pegado entre la banda No tenía muchos seguidores Entonces dije pues yo fui al desierto Llegó el diablo Me empezó a tentar Que primero con la comida Que después con que los rey Que dominar al mundo No tenía una buena Un buen pitch No tenía un buen pitch Pero dice lo que me Lo que cuando le casi caigo Es donde me dice aviéntate de aquí Obviamente van a llegar ángeles Te van a salvar Y la gente Pues te va a reconocer Y te va a adorar Y eso es lo peor La peor tentación No es el mal La peor tentación Es tener Que ser visto Mientras estás haciendo el bien Querer ser visto Cuando haces ser bien Y eso está Le comentó a Jordan Antes de desayunar Que Eso está muy en el contexto De lo que son los influencers Las redes sociales Esto es de que Güey Como lo que le pasó a los pobres idiotas de Hershey's O sea tu buena acción Sí con influencias Sí lo que quieras Sí Que en realidad Se me hace una buena campaña Mal llevada Y mal entendido A mí en lo particular Pero también hay otro punto Que es muy interesante Dentro del mismo cómic Y es para Ahora sí que pláticas con Dios Yo precisamente lo mencionaba Y ayer se lo comentaba A nuestro cuate Mark Que es mi evangelista favorito No es ni Lucas Ni Mateo Si no es Mark Pero Mark Rosen Y uno de los detalles Que menciona es Dios por qué participa O por qué no participa Tan directamente Ayudando Porque cuando participa directamente Este Les da control Les da poder Y la riegan para hacerle mal Y cuando los abandona Para que se rasquen por sus propias uñas También les va a ir mal Entonces estás en un punto muerto En el cual no puedes hacer nada Entonces es también parte Con lo que está jugando Curiosamente con esta mezcla De mitologías Que está haciendo Mark Rosen En el cual efectivamente tienes Dos fuerzas del bien La nueva mitología con los superhéroes Y la mitología clásica Con la figura de Jebus Pero también la cuestión es De Jebus De Jebus 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 como diría Homero Simpson Este Pero tienes la dicotoma En el cual ok Lo que están haciendo es más bueno Es más malo Y otro de los aspectos Que lo ha estado explorando En otro título curiosamente En el de los Wonder Twins Pero aquí vemos guiños Es la terapia de grupo Entre los superhéroes Y ahí tienes la terapia De los supervillanos Bueno el grupo de apoyo De los supervillanos Donde ves que en realidad no son malos O en ese caso no son buenos O en realidad no son ni buenos ni malos Pero tienes Toda esa discusión es lo más rico Que tienes en el cómic A mi hay algo que me dio mucho la atención Cuando decías de Es que Dios pues Te deja y Como con él dice Es que yo no soy mucho de echar raíces Yo hago un ojo Pero no me importa No me detengo a ver si el ojo No va a ver bien No tiene cataratas No va a tener cataratas O va a ser No va a irrigar bien No va a estar bien conectado Yo lo pongo Ya lo que pasa es que Es su pedo Que es mucho el in your face De que ay Es que Dios no me mande Güey Tú si eres creyente Si eres judio cristiano Dios te hizo Y al final del día Ahí te lo estoy poniendo Al final del día Tiene otras cosas en que preocuparse Como Hacer que todas las franquicias de comida Que cancelen Que cierran Estén en el cielo Me encantó eso de que Idiota ya estás en el cielo No tienes que estar rezando Antes de comer Ya estás en el cielo Mira este imbécil Me encanta ¿Y quién lo dijo? Dios mismo Que lo dijo Dios Es un Dios furicundo Es el Dios del antiguo pensamiento El que pide que sacrifiques a tus hijos Y que destruya Y imaginas eso la inundación La inundación La inundación La inundación Que también muestran en este Quiero que aprendí una elección Si Y honestamente si Está muy chido Uno Está muy bien escrito Porque no cae Que sería muy fácil Con este tipo de títulos Caer en la blasfemia En un Dios mentando madres A diestra y siniestra El Dios iracundo En el antiguo testamento Y caer en Cristo Hippie Más hippie Drogadicto No sé Marihuana Cualquier cosa Y por el estilo Para justificar la buena onda Y sin embargo Si que fuera la linterna verde De Green Lantern De Green Lantern Que eso va a ser bien chido también Ahorita lo de eso lo colocamos en el programa Pero Osea esa es la La cuestión Que no No cae en los excesos de diálogo Sin embargo Lo que está Lo que estaba yo comentando Adán también Es el Que ya este Ya dejaste llorar Morrissey Ah si Tiene muy buenas referencias pop Y tiene cosas muy Muy introspectivas Y esta muy bien combinada No eres el primero Que tiene una experiencia fuerte con Dios Exactamente No no pero el simple hecho Si Dios es el alma de la fiesta Pero nunca se acaba de limpiar la casa Entonces wey Esta muy bien documentado Esta muy chida esta muy Con eso nos vemos Una bendición al final Ramen No 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 Gracias por ver el video.